Horror, es la única palabra que se puede utilizar para describir lo que se descubrió en Kenia este fin de semana. Una secta liderada por un hombre llamado Mackenzie Entengue, que había fundado una secta llamada la Iglesia Internacional de la Buena Nueva, que llevó al suicidio, escuchá bien, a por lo menos 47 personas, haciéndolas morir de hambre, de inanición, convenciéndolas de que si efectivamente hacían un ayuno absoluto, absoluto, hasta morir, iban a poder encontrarse con Dios. Esto, insisto, 47 personas son los cuerpos que fueron recuperados, porque es un caso que se venía siguiendo desde hacía tiempo, que llevó a inspeccionar toda una zona de un bosque donde tenía lugar el funcionamiento de esta secta, de la que formaban parte familias enteras y donde se han encontrado, por ejemplo, sobrevivientes que, luego de ser descubiertos por las autoridades, se les trató de suministrar comida y no querían. Seían absolutamente alienados y convencidos del discurso de este delirante que ya está preso y que hace acordar al caso de mayor suicidio colectivo de la historia, que es el de Jim Jones, allá por 1978 en Guyana, en lo que fue la colonia de Johnstown, donde un hombre convenció a más de 900 personas de tomar veneno luego de haberlo seguido de Estados Unidos hasta Guyana, con el argumento de que el apocalipsis se venía y que era la única forma de sobrevivirlo. El tema de las sectas es impactante, el poder que tienen, y esta secta de Kenia te muestra una vez más este hecho.